Y en la cara de los canales, yo quiero que estamos aquí con un nuevo tipo de gana. Y la vida, y la chunga. Yo le quiero en quien estoy, de la mujer y de la mujer, de ser un plegar a Dios. Que no me sintiera solo, que hasta el sueño era mejor, que vivía en una ilusión Yo era el regundión artista, que era una primera vista, que no hubiera un error Que sea linda de vista, si me adores en la vida, hay que ser más realista Y ahora que no te lo presento, con el tiempo perdido, que perdí conmigo Que no me sintiera solo, no me escuché, que era un ser vacío No me conocía, no me conocía, no me conocía, no me conocía Que hay flores que quieren espinar No me conocía, no me conocía, no me conocía, no me conocía No me conocía, no me conocía, no me conocía, no me conocía Que no me conocía, no me conocía, no me conocía Que 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 no me conocía, no me conocía, no me conocía en las pasiones y en los tiempos siempre están en pie por mi mejor que se brinda en el mundo para que no se siente con nuestro amor todo el tiempo perdido que perdí no olvido con nuestro amor por su fe mi gran ser vacío por amor todos me alivian todos me alivian que hay flores que tienen espinadas yo le pregunto a mi padre que el amor y la ausencia de la fe y la paciencia eso es lo que tengo y yo siempre es mejor en morar en el corazón hazme caso a tu conciencia yo le pregunto a mi madre yo le pregunto a mi madre del amor que te tenía creo que era una fantasía que si yo no le creía con el tiempo aprendería que te lo he perdido que te lo he perdido que te lo he perdido como el tiempo perdido que te lo he perdido contigo por su mamá que se levantó yo la escuché y por su fe vacío todo lo he perdido todos me alivian todos me alivian las flores que tienen espinadas las flores que tienen espinadas múmero uno Gracias.